Música Ya ves siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir Por no evitar rediscutir, por no evitar rediscutir Porque ya no podemos hablar sin una guerra en pensar Y la queremos ganar, y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demos de paso la humildad y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayemos siempre en el mismo error Dándole siempre más valor, a todo menos al amor Que no nos deja separar Tal vez por lo que fue nuestro ayer Nos cuesta tanto ceder Eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demos de paso la humildad y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayemos siempre en el mismo error Dándole siempre más valor, a todo menos al amor Que no nos deja separar Cierre 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 Gracias.